Hola gente de Youtube, Facebook y de toda la Internet. El día de hoy les traigo un video sobre una noticia a la cual ha sacudido Internet en los últimos días y sobre la muerte definitiva de Goku y que ahora su vida está a punto de terminar y en este video trataré de explicar más detalles además de dar mi punto de vista ante esto. Si te gusta el video no olvides comentar y dejar tu like. No olvides suscribirte a mi canal para que disfrutes de esta serie de videos. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales para que te enteres de todo lo que vaya ocurriendo en el canal. Bueno ahora si empecemos. Últimamente en Internet circula una fuerte noticia para todos los fans de Dragon Ball ya que se ha revelado la muerte definitiva de Goku y por ende sería el final de la serie ya que siendo honestos sin Goku no hay Dragon Ball. Y esto Akira Toriyama lo sabe y por eso no puede dejar un final muy deficiente para la franquicia la cual lo lanzó a la fama. Esta noticia se hizo viral ya que se nos revela que Goku moriría definitivamente y si vamos a la situación cronológicamente hablando Goku ya rosa los 50 años lo cual para los de la raza Saiyajin todavía se considera joven. Pero debido a esto mismo ya que siendo una raza guerrera su juventud dura más allá de lo normal permitiendo que estos sigan luchando a pesar de una edad muy avanzada para un humano ordinario. Pero todo no es felicidad ya que al llegar a cierta edad avanzada para los Saiyajin esto es todo lo contrario ya que un humano envejece de manera un poco más lenta ya que ellos al serles otorgado esta característica viene con consecuencias anormales. Ya que al llegar a una edad de aproximadamente de entre 75 a 80 años los Saiyajin envejecen de manera muy acelerada haciendo que su esperanza no es la misma de un humano promedio ya que al envejecer su cuerpo atraviesa por un cambio de edad muy veloz provocando que este llegue solo a la edad de 90 años a diferencia de los humanos que pueden llegar a vivir hasta los 110. Adicional a esto cada vez que un Saiyajin envejece pierde su poder al igual que una persona normal al envejecer pierde la fuerza que tenía de joven. Para un ejemplo en la propia película de Dragon Ball Super Broly se nos presenta a Paragas el padre de Broly que como vimos tenía una edad bastante avanzada además de que su nivel de 4200 y se estima que este tenía más de 80 años y por lo tanto se veía así. También esto explicaría su poder que debido a su edad solo posee el nivel suficiente para derrotar a Nappa de Dragon Ball Z así que esto aplicaría para cualquier Saiyajin que alcanza una edad muy avanzada. Ahora bien explicaré más detalles acerca de esta noticia y es que recientemente la página de Joby Consolas reveló que la cronología secreta de Dragon Ball Online escrita en colaboración con el mismo Akira Toriyama reveló la fecha exacta en que Goku morirá definitivamente. Esto escandalizó de inmediato a todos los seguidores del mítico manga pues todos sabemos cuál había sido el destino de Goku hasta ahora. Ser revivido en múltiples ocasiones por las esferas del dragón sin importar cuántas veces había muerto antes. El sitio reveló que la fecha de muerte definitiva de Goku será en el año 801 del universo de Dragon Ball fecha no muy lejana por cierto considerando que actualmente transcurre el año 784. Los detalles señalan que la muerte de Goku no será en vano pues según el sitio morirá en el campo de batalla. ¿Enfrentando a quién? A su enemigo de toda la vida, Vegeta. Al parecer ambos huirán al espacio exterior para terminar de una vez por todas con su rivalidad y en el enfrentamiento ambos perecerán. El enfrentamiento es tan épico que genera una supernova en el espacio. Tres años después de la muerte de Goku y Vegeta, Gohan emprende la tarea de conocer a fondo el poder de los Saiyajines y tras una investigación a profundidad escribe el libro La Ciencia del Control del Ki. No obstante no se ha confirmado aún que este arco vaya a formar parte oficial de algún manga o episodio del anime de Dragon Ball. Dragon Ball es una de las sagas de anime más importantes de la historia y sin duda la más popular alrededor del mundo. La historia de Goku, un pequeño con cola, que viene de un planeta muy lejano para conquistar la tierra, pero que termina siendo su principal guardián, podría estar por dar un giro definitivo si esta noticia llegase a cumplirse. Aunque esto todavía no se ha confirmado debido a que se trata de la cronología de Dragon Ball Online, el cual se trata de un juego lanzado en 2010 para PC, donde esencialmente tuvo la colaboración de Akira Toriyama para su desarrollo, pero debido a que este juego surgió durante la época donde Dragon Ball se encontraba muerto debido a que su serie terminó en los años 90 y no sería hasta el 2013 donde volvería a surgir la franquicia con la película de la batalla de los dioses y seguido con la resurrección de Freezer para finalmente llegar a la nueva serie de Super. Terminando esta en 2018 después vendría la película de Dragon Ball Super Broly por el 20 aniversario y actualmente a la espera de una nueva serie de Super. Si es verdad que todo tiene un inicio y tiene un final pero esto ya se vio en la década de los 90 cuando finalizó Dragon Ball Z terminó en el momento en que Goku se fue a entrenar con U.B., claro que después vino Dragon Ball GT, donde ya habían transcurrido 10 años y todo había cambiado, aunque esta serie no se considera canónica ya que no estuvo creado por Akira Toriyama sino por Toei Animación, la cual finalizó con Goku enfrentando y derrotando a los dragones malignos de las esferas para después irse con Shenlong convirtiéndose en el guardián de las esferas del dragón y después pasaría el tiempo donde veríamos a Pan la cual ya sería una anciana y a un pequeño Goku Jr. enfrentándose a un Vegeta Jr. en el torneo de las artes marciales y allí Pan se da cuenta de la presencia de Goku, pero cuando va hacia este él se encuentra caminando hacia la salida y posteriormente se despediría con una sonrisa, yéndose en la nube voladora cerrando y concluyendo así la historia de Dragon Ball. Ahora bien retomando el video se sabe que Akira Toriyama finalizó hace tiempo Dragon Ball, pero debido a su éxito que tuvo trayendo de nuevo a la franquicia además de traernos unas nuevas películas también nos trajo Dragon Ball Super y hasta nombró a un sucesor el cual se trata de Toyotaro para que este continúe la historia, pero en serio para esta noticia se conoce que este acontecimiento no se llevaría a cabo hasta el año 801 y actualmente faltan de entre 17 a 20 años para que ocurra este hecho. Pero algo es seguro todavía es solo un rumor pero nada descarta que este sea el cierre definitivo de la serie ya que todavía gracias a Toyotaro y a la nueva historia de Super tenemos nuevos personajes e historias que contar y es seguro que tendremos Dragon Ball para un buen rato. Pero para no hacernos ilusiones Dragon Ball algún día tendrá un final, pero ese día está bastante lejos así que todavía podremos disfrutar más de las aventuras de Goku y quien sabe si dado el caso ocurre este hecho lo más seguro es que quieran reiniciar la serie pero ahora si bajo la dirección de Toyotaro para continuar el legado de Toriyama y no decepcionar a todos sus seguidores. Pero de algo estoy seguro y es que sin Goku no hay Dragon Ball y esto es de sobra bien sabido ya que esto ha sucedido antes en la saga de Majin Buu en la cual en su mayoría tuvimos a Gohan de protagonista pero no logró capturar al público que había crecido viendo a Goku y por esta misma razón Toriyama lo trajo nuevamente a la serie ya que todos sabemos que Goku es Dragon Ball. Bueno gente hasta aquí el video. No cabe duda de que esta noticia impacta ya que se nos revela la fecha exacta de la muerte de Goku en Dragon Ball pero esto todavía no se ha confirmado y solamente se trata de un rumor que puede afectar a la serie así que hasta no tener una noticia oficial por parte de Akira Toriyama o Toyotaro esto es totalmente falso aunque nunca se puede descartar la posibilidad de que se acabe ocurriendo pero sin duda este sería el final adecuado para Goku ya que moriría peleando contra su eterno rival Vegeta y sin duda no pude haber un mejor final que ese. Si el video te ha gustado no olvides dejar tu like y tu comentario. No olvides suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales para que te enteres de todo lo que vaya ocurriendo en el canal. Si te has perdido alguno de mis videos aquí te dejo unas sugerencias. Adiós. 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 Adiós.